Hola chicos, ¿qué tal? Saludos a los amigos de Rolotech El día de hoy les voy a traer una prueba de rendimiento de la nueva versión de FCR 2.0 Así es chicos, está en su versión 2.0 que recién se ha lanzado hace poco para el juego de God of War Así es, del pelón de Esparta Vamos a ver qué tal rinde esta nueva función en este juego Que es un AAA, bastante pesadito, bastante exigente Y vamos a ver si con esta nueva versión podemos ganar mayor cantidad de FPS Y que la calidad no se vea afectada, ¿no? Si, viene un video interesante chicos, sin más, viene el logo y comenzamos Muy bien chicos, estamos aquí para las pruebas Estamos utilizando un procesador RAID 5 5600G, más 16GB de memoria RAM en Dual Channel Y la poderosísima GTX 1660 Super Ya que esta nueva tecnología o esta nueva función, FCR 2.0 Es compatible tanto con gráficas AMD como Nvidia Bueno, al lado izquierdo tenemos la imagen nativa O sea, la imagen sin utilizar FCR La imagen del medio es modo calidad Y la imagen del lado derecho es equilibrada Para que vean la diferencia, ¿no? Y la ganancia de FPS que obtenemos con cada una de las opciones que hemos seleccionado Dando como resultado que FCR efectivamente nos da mayor cantidad de FPS Sin tanto afectar la calidad Sobre todo en estos dos modos, que es calidad y equilibrada Ahora vamos a pasar a los otros dos modos Aquí tenemos modo desempeño en la imagen del medio Y modo desempeño ultra en la imagen del lado derecho ¿Ya? Siempre como referencia a la imagen nativa La imagen nativa se conserva en los que son 100 FPS Ya, en modo desempeño tenemos 144 FPS Y en modo desempeño ultra tenemos 170 FPS Efectivamente se gana mayor cantidad de FPS Pero como pueden ver, en desempeño ultra Se ve afectada la calidad Pueden ver que se nota medio pixeles alrededor del pelón de esparta, ¿no? A continuación vamos a ver un video más detallado Haciéndole un zoom para que vean de qué estoy hablando Muy bien, aquí tenemos las dos imágenes Lado izquierdo, modo calidad O sea, sin utilizar FCR Y al lado derecho, FCR 2.0 en desempeño ultra Como pueden ver, la calidad se ha habido afectada sustancialmente Eso da como un desbalance, ¿no? Obviamente tenemos que perder calidad para ganar mayor cantidad de FPS Pero ya este es un caso extremo, ¿no? La calidad del juego que estamos haciendo este gameplay es de 1080p No recomiendo utilizar desempeño ultra Ya, recomiendo yo en lo personal Que utilicen modo calidad o modo equilibrio A continuación les voy a mostrar unos gameplays Para que veamos no solamente que esté parado el pelón de esparta Tenemos que estar jugando Muy bien, pasemos a lo que es este 1080p Utilizando la imagen nativa Sin FCR Ojo, sin utilizar FCR Estamos jugando en 1080p Con gráficos personalizados Pero con texturas en ultra Ya, para que sea bonita Muy bien, tenemos alrededor de 89, 90 FPS Ok Tenemos una máxima de 114 Una mínima de 78 Y un promedio de 94 FPS Jugando en 1080p Con gráficos personalizados Ya Y sin utilizar FCR Ojo con eso A continuación vamos a ver más pruebas Ya morí Muy bien, ahora pasemos a lo que es este FCR 2.0 En modo calidad Y gráficos personalizados Perfecto Ahora tenemos 110 FPS Me pareció ver Si correcto En la batalla Baja 105, 109, 110, 126 Dependiendo de que estemos haciendo Obviamente va a subir los FPS Muy bien, tenemos una máxima de 139 Una mínima de 91 Y un promedio de 112 Lo cual para mí es excelente Ya que no perdemos tanta calidad Y si ganamos una cantidad de FPS Es considerable Ya, este es uno de los modos que más me gusta Y es el que utiliza totalmente Pero a continuación vamos a ver los demás modos Para que ustedes vean de repente Si les gusta el modo equilibrado O los siguientes que sigan Ahora sí, pasemos a FCR 2.0 Equilibrado Vamos a ver Un gráfico personalizado Perfecto Tenemos 105, 108, 112 FPS Perfecto Ya, estamos en una máxima de 151 FPS Una mínima de 101 Y un promedio de 123 Efectivamente en modo equilibrado Ganamos más FPS Y obviamente estamos perdiendo Un poquitito de calidad A comparación de la Modo calidad, ¿no? Digo mucho calidad Disculpe Pero este es un modo Que realmente lo podría recomendar Si quiere más FPS Modo equilibrado Indudablemente Vamos a pasar a otros modos Donde se pierde más la calidad Pero ganamos más FPS Perfecto Ahora vamos a pasar en FCR 2.0 En modo desempeño Gráficos personalizados No se olviden Perfecto Acá tenemos 126 FPS 128, 130 Miércoles Y tenemos una máxima de 162 Ojo Una mínima de 103 Y un promedio de 134 Bastante, ¿eh? Es bastante Pero también es bastante La calidad que perdemos, ¿no? Pero si en plena batalla No nos damos cuenta, chicos La verdad yo no me doy cuenta A menos que esté parado Y viendo el personaje, ¿no? Pero en plena batalla No siento esa pérdida de calidad Así que 1080p Excelente Modo Modo FCR Desempeño Oh, ya morí Pasemos al último modo Es Desempeño FCR 2.0 Desempeño Ultra A ver A la mierda Casi se nota, ¿eh? Ja, ja, ja Casi se nota Si se nota El pelón Lo veo pixeleado Lo veo pixeleado El pelón Tenemos Más de 140 FPS Tenemos una máxima de 185 Mierda Una mínima de 138 Y un promedio de 157 158 FPS Mierda Efectivamente Ganamos Más FPS Pero perdemos mucha calidad Para aquellos que les guste La mayor cantidad de FPS Jugando V2W Esta es su Opción Ahí es el hecho FCR 2.0 Desempeño Ultra Muy bien, chicos Como pudieron ver Esta nueva versión Realmente me ha sorprendido Para hacer Una opción Que nos permite Competir Con el famosísimo DLSS De NVIDIA Lo bueno de esta función Es que es compatible Con gráficas AMD Y gráficas NVIDIA Incluso con gráficas Intel Según dicen Va a ser compatible Recordemos Que poco a poco Va a ser implementado En todos los juegos Que salgan Ya no se desesperen No Algunos me dicen Oye Rolo Ya está en Fortnite No, todavía tranquilo Chico Ja, ja, ja Todavía, todavía Tranquilo Poco a poco Van a salir más juegos Compatibles Y con el PCR 2.0 O 3.0 Futuro, ¿no? Así que no se desesperen Poco a poco Va saliendo esta opción Que realmente promete Y sí la recomiendo Para aquellos que tengan Este tipo de gráficas De gama media Incluso De repente Haga pruebas Con gráficas Más este Más modestas Incluso con Apple ¿No? Que me están pidiendo Por ahí Que lo haga Con el PS5 Y con el PS5 Muy bien chicos Si este video Les ha gustado Por favor revienten Ese botón de me gusta Para sacar Más contenido Como este Y no se olviden De dejar sus comentarios Con qué otra gráfica Les gustaría Que haga pruebas Con esta nueva función De PCR 2.0 Esto seguro Que muchos de ustedes Me van a pedir los apps Ya los conozco Ya chicos Se vienen otros videos Interesantes Que estoy realizando pruebas Por ahí Por ahí A poco a poco Los iré subiendo Así que tranquilos Tranquilos No se les esperen Muy bien chicos Sin más Espíritu Su gran amigo Rolotec Y nos vemos En un próximo video Bye